¿Y exactamente de qué rubro estamos hablando? Frigoríficos. Soy la responsable de la cadena de frío de los principales supermercados del país. Tengo además una flota de camiones frigoríficos que abastecen a la industria pesquera y surto de hielo seco a las grandes heladerías. ¡Guau! ¡Es todo un emporio! Frida es la reina de hielo. Bueno, literalmente, ¿no? Así que tú administrarías el conglomerado polar, que es la razón social de mi empresa. Es una gran responsabilidad. Pero me gustaría saber por qué yo. Me imagino que usted tiene a mucha gente de confianza, mucho más capacitada y entendida del tema. No sé, me veo en ti un gran potencial. Peter, que te conoce desde chiquita, me ha dicho que eres muy buena para los negocios. ¿Necesitas una oportunidad? ¿Y si tu abuela no la supo aprovechar, pues entonces mejor para mí? ¿Qué dices? Es la oportunidad que usted estaba esperando, señora Fernanda. Bueno, me siento muy halagada por esta demostración de confianza. ¿Entonces es un sí? Déjeme pensarlo, por favor. Ahora soy una mujer casada y debo consultarlo con mi esposo. No, no te preocupes, hija. Yo entiendo, entiendo perfectamente. Este sería tu sueldo. No, no le hemos de sueldo todavía porque no tomó una decisión. Debo consultarlo con... Yo entiendo. Si quieres, consultarlo con tu esposo. Al diablo con mi esposo. ¿Está bien? Acepto. ¿Lista para el recorrido? ¡Lista! Abrígate bien. Dentro de la cámara. ¡Uf! Es bien frío. ¡Gracias! 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 Bueno, heladerías, mercaderías, cafeterías, todos los supermercados, casi todos. Restaurants, hoteles, mira, todos necesitan frío, hielo y frigoríficos. Es un conglomerado de empresas muy importantes. Se podría decir que tienes el monopolio del frío. Mira, quien controla el frío, controla la producción. Así veo. Guau, es una gran responsabilidad administrar todo. Mira, yo estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Necesito a alguien de confianza para delegar responsabilidades y yo poder disfrutar de mis años dorados. Peter. Peter, me encanta verlos felices. ¿Cuándo comenzamos? Cuando quieras. Eso sí, te sugiero que revises todos los archivos y los documentos de la ingresa. Esta misma noche no somos felices. Qué buenas. Bueno, adiós, Hernanda. Estoy segura de que no me vas a defraudar. No se preocupe, yo reviso los documentos esta misma noche. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, retoque. Ey, 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 ey. ¿A dónde creen que van con eso? Mi amor, es una alfombra vieja que traje. No, Joel. Llévatela, por favor, que no quiero basuras en mi casa. No, pero Fernanda... Fuera con eso, Joel. Reto. ¿Aló? Señora Charo, ¿cómo está? Sí, 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 estoy libre ahora. ¿Por qué? No se preocupe. Yo la llevo a una tienda que vaya más consistente. ¿Sigue mal el estomago? Sí, un poquito. Te ha vuelto muy delicado, ¿no, mi amor? Fernandita, mi amor. Por favor, ya no cocines, que... Qué malo. Encima que cocino con tanto amor. Bueno, aunque... Ya no creo que tenga tiempo. ¿Por qué dices eso? Porque... Voy a empezar a trabajar con la señora Frida. ¿Ah? ¡Yeeh! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, pero qué plazas! ¡Salt de acá! ¡Mi cosa, mi papá! ¡Celebremos con un chiquitín! ¡No, no, no, no! ¡Qué malo eres! ¿Ah? Tú te alegras porque ya no voy a cocinar nunca más. No, 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 al contrario. Me alegro porque has conseguido chambra. Sí, claro. ¡Ah! ¡Esto es un documento! ¿Qué? ¡Sí! Esto mañana, mi amor. ¿Pasa algo? ¿Y el matrimonio? ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿La estás haciendo larga? No la estoy haciendo larga. Sino que por el trabajo no he tenido tiempo. No he podido hacer nada. Pero ya, está bien, está bien. Pongamos una fecha y vamos a la municipalidad. El alcalde Villa me debe unos favores. Municipalidad. Yo me quiero casar por la iglesia. Pero tú sabes que estoy divorciado. No puedo. No puedes. ¡Todo se puede! No quieres. No. No, sino que... Que, que, que... Tendría que... Escúchame. Tendría que pedirle la anulación a Isabela. Hacer un trámite. Es todo un rollazo. Además, los curas son bien fregados con esos temas. Soy divorciado. ¿Y? ¿Qué tiene, amorcito? Podemos ir y... Y averiguar. Amor, ya pues. Hazlo por mí. Yo quiero entrar de blanco a la iglesia. Aparte, la iglesia está cambiando. Por favor. Bueno, pero entra de blanco en la municipalidad. No. Hacemos una fiesta. Es la misma vaina. No es la misma vaina. Yo quiero entrar de blanco a la iglesia. Ya, está bien, está bien. Está bien. Vamos a ir a la parroquia. Averiguamos. Pero te advierto que los curas son bien fregados con esos temas. Ya, pero hazlo por mí, pues, mi amor. Por favor. ¿Dios? Ya, está bien. Te lo prometo. Vamos a ir a la parroquia. ¿Mm? Abraza. Ronque. Ronque. ¡Gracias!